¡Hola amigas guapas! ¿Qué tal? Bienvenidas a un nuevo video. Espero y les guste. Regálame un like si lo fue. El día de hoy les traigo hermosos pantalones de moda que resaltarán y moldearán su figura y las hará lucir muy hermosas. Estos jeans o pantalones de tiro alto son muy prácticos y cómodos. Actualmente están muy en moda y tendencia. Los puedes encontrar en diferentes estilos y colores ideales para cualquier gusto. Si quieres marcar tu figura y lucir espectacular con estos outfits, utilizando estos pantalones lo conseguirás. Te estoy dando ideas de cómo los pueden combinar con varios estilos de blusas. En diferentes cortes. Estos pantalones los pueden lucir en cualquier ocasión. Puede ser elegante o casual. Algo muy importante es que los pueden llevar con todo tipo de calzado. Ya sea con tacones, sandalias o tenis. ¡Gracias! 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 Amigas, recuerden que si quieren lucir y marcar su figura, tienen que utilizar estos pantalones en sus outfits. Espero y les haya gustado mucho este video. Regálame un like si lo fue. Las veo en un próximo video. Bye. Bye.